El argumento, mira, hay dos formatos que ayer se repitieron mucho de parte del Frente para la Bóveda. Uno fue el de, ustedes creen, pero ustedes creen, viste que Cristina edificó su oratoria en base, ustedes creen tal cosa, eso lo repitieron todos, vete de ahí, mato. Y el segundo lo que vos decís, es esta cosa de que, ojo que esto se va a dar vuelta, lo que están haciendo, ahora, ustedes rompieron el código, el código de la humertad, entonces el día de mañana se lo hacemos nosotros. Y además, una frase muy fuerte de Cristina, que dijo luego que se suma esta especie de amenaza para nada velada, diciendo, si yo voy presa, la Argentina no será un país gobernable. Sí, bueno, es constante, como decía Pablo, es constante, ¿no? Estas advertencias, amenazas. Bueno, lo hicieron también con la campaña, ¿se acuerdan de la campaña del miedo? O sea, cuando era Scioli, que estaba candidato cabeza a cabeza con Macri, era lo mismo. Va a venir esto, va a venir esto, se va a caer, no va a haber para comer. ¿Se acuerdan que incluso metían el tema de los hospitales? No va a haber insumos para los hospitales, se van a morir los que tienen HIV. Todo, es la constante, digamos, herramienta que utilizan. Ahora, es increíble cómo les molestó, les pegó una nota de la nata, una nota, de todas las notas que hizo de investigación. La que más les molestó es a la señora Simena Tezanos Pinto, que es la vecina de abajo de Cristina Kirchner, que mostró su departamento y dijo, este es igual al de ella. Claro, es un gemelo. Mira, miren el mío. Y en el pasillo, digo para la gente que no lo vio, hay un pasillo largo donde, según, ya no me acuerdo qué testigo, declaró ante Bonadio, que estaba lleno de bolsos ese pasillo. Sí, hicieron una medición en pasos. Miren, midieron el pasillo con los pasos para ver cuántos metros tenía, para ver cuántos bolsos podrían caber ahí. Pero eso está declarado en la causa, no es un invento de la nata, de los medios hegemónicos, de Jimena Tezanos Pinto. Está en la causa. A ver, esta causa... El problema que tienen es que están siendo empresarios arrepentidos, diciendo, sí, le pagamos y llevábamos la plata a ese departamento. A ver, esta causa, Pablo, que tiene 38 imputados, 16 empresarios detenidos, más de una docena de arrepentidos, y que evidentemente para todos aquellos que declararon ayer en favor del discurso del Frente para la Victoria, lo que quieren es hacer una especie de paso de comedia de todo esto, y les gusta estar en esta situación. Pero hay más. Tommy, yo recién me refería a un discurso que me pareció bastante ajustado, el de Rosas. Sí, el de Ángel Rosas, el presidente del bloque de senadores por la UCR, bueno, dentro de Cambiemos, obviamente, en el Senado, que ayer apuntó también, obviamente se sumó a esta chicana, o por lo menos apuntó también a la oposición, digamos, a los funcionarios, a los senadores, digamos, que estaban a favor de Cristina, y habló y apuntó y dijo, bueno, ustedes creo que están apuntando al juez enemigo equivocado. Una cosa así. Dijo, vamos a pasarlo bien, porque la verdad que vale la pena escucharlo. Miren. A ver. Cualquier ciudadano argentino, si es investigado mañana, puede ser sometido a un allanamiento. Pero no somos nosotros los que debemos poner condiciones al juez de qué manera se lleva adelante un procedimiento, porque está estipulado en la ley. Ahora, si no la cumple el juez, los afectados o quien se sienta afectado, hay mecanismos para revertir esa situación. Hay cámaras revisoras, hay otros organismos donde se pueden interferir denuncias contra ese juez por su actitud, como el Consejo de la Magistratura. Es decir, nadie está pensando en autorizar un allanamiento para que haga un juez tropelías. No es nuestra intención, creo que no es de nadie la intención. Ahora, nosotros no estamos habilitados para interponernos a la acción de la justicia y no nos pueden decir que nosotros somos un poco los partenaires de esta situación judicial. A mí me molesta, porque yo por lo menos personalmente creo que quienes integramos esta bancada, personalmente no tenemos absolutamente nada que ver con esta situación. Se enojan con el juez enemigo. Yo les diría que pongan más cuidado con los amigos, estos que están hablando bastante, más que con el juez enemigo. El problema son los amigos, no el juez enemigo. Bueno, esta parte de Rosas provocó un poco la risa dentro del recinto porque se estaba refiriendo a todos los que fueron parte del círculo chico del kirchnerismo y hoy están presos y se arrepienten y apuntan a Néstor y a Cristina. Pero el argumento de Rosas es válido. Él lo que está diciendo es que no es Bonadio contra Cristina, que le tiene bronca, que es el argumento de Cristina. No es cierto eso. A esa misma hora, mientras Rosas estaba diciendo esto, la Cámara Federal, integrada por los jueces Irursun y Bruglia, rechazaba el pedido de eximisión de presión de siete detenidos con el argumento de que Bonadio está haciendo las cosas bien y que los siete presos están bien presos. ¿Qué más querés? La Cámara Federal lo dijo. Un nuevo respaldo a Bonadio en ese sentido. Vamos a compartir ahora, ustedes veían hace un ratito el discurso de Cristina y Cristina termina apuntándole a Gabriela Michetti, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Gabriela Michetti tuvo una causa por el dinero que fue encontrado en su domicilio? Bueno, Cristina apuntó contra Michetti en el cierre de su discurso y Michetti le contestó. A ver. Lo hizo a través de Twitter, una vez terminada la sesión, dijo, todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola. Esa fue toda la contestación de Gabriela Michetti en el día de ayer a lo dicho por Cristina que de un modo un tanto sarcástico se refirió a la situación en la que después Michetti había explicado. Y que le habían encontrado plata y que nunca la llenaron, ¿no? Imagínate que si Cristina ayer echó mano a los desaparecidos de vuelta para decir que ella es una perseguida y que la quieren eliminar. Imagínate si tuvo el tupé de hacer eso una vez más, ¿no? No tienen la más mínima vergüenza en usar la memoria de los 30.000 desaparecidos para defenderse de ella, que está acusada de chorra, ¿no? De ninguna cuestión política. ¿Cómo no va a decirle en la cara a la vicepresidenta? Ay, bueno, y también vos tenías un bolso en tu casa. ¿Viste? Es realmente, es bochor, no. Es realmente tan infantil, tan estúpida. La compara y después sale a defender a su ministra de Economía que tenía un fajo de billetes en el baño y por eso la echaron. Bueno, también habló de Michetti, es cierto. Poco antes de que arrancáramos este programa, antes de las 8 de la mañana, Bonadio estaba recibiendo la notificación del Senado. Desde ese momento se espera el allanamiento. Que va a estar a cargo de la Policía Federal en los domicilios de la familia Kirchner. En Capital, en Santa Cruz y en Calafate. Tommy, ¿y los conocemos un poco? Dale, vamos a meternos un poco en cuáles van a ser las propiedades allanadas justamente por la justicia de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo decía hace un rato, ¿eh? ¿Quién tiene tres domicilios? Bueno, Cristina tiene tres domicilios y estos tres en un principio van a ser allanados. El primero, el que estamos más acostumbrados, ¿no? Y el que obviamente debemos salir, incluso que le dimos bailar en su momento a la expresidenta, acá en Buenos Aires, en la capital federal, en el barrio de Recoleta, Uruguay, 1306, en la intersección con Calle Juncal, piso 5. Bueno, ahí... La precisión justa, muy bien. Esa fue ser de muchas guardias periodísticas en los distintos momentos en los que Néstor Kirchner y Cristina aspiraban al poder. Hay que decir que no pasó Cristina la noche allí en su casa en Capital, sino que durmió en la casa de su hija Florencia. Exacto, y ayer hubo como una especie de militantes que estuvieron, ¿no? Sí, claro. Eran 100 militantes, pero estuvieron ahí pasando la noche... Haciendo un poco de ruido. Claro. Sí, molestó un poco el vecino que quería ir a dormir, ¿no? Por si alguien no lo ubica, Florencia es la de los 5 millones de dólares en la bóveda del banco. Ah, ahora, 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 ahora. Nació con plata, es un bebé que vino con pan bajo el brazo. Exacto, sí, con bastante. No sé cómo han entrado. Bueno, vamos a ver otra de las propiedades, ¿les parece? Ya él, el sur argentino. Mirá, el Calafate, padre de Agostini y los Tehuelches, es otra de las propiedades que va a llenar la justicia. Y la tercera, en Río Gallegos, Mascarelo 441. Bueno, recordemos que el Calafate, que ahora seguramente la vamos a ver, a ver si nos puede ir mostrando, Tommy. Esta es la casa de Calafate. Déjame decir esto y te metes en el detalle. En el Calafate murió Néstor Kirchner y por eso Cristina pedía que, por favor, que cuidaran porque habían dejado todo intacto desde aquel momento. Bueno, vamos a ver detalle a detalle. Es increíble, ¿no? Lo que hace, obviamente, ya la tecnología. Lo único que nos dejaron intacto fue el país, pero la casa está intacta. La casa está impecable. El primer piso, tenemos la planta baja, el primer piso, el segundo piso y el subsuelo. Mirá, vamos con la planta baja, son 225 metros cuadrados. Bueno, ahí estamos viendo un poco la disposición de la casa, la entrada principal, dormitorio de huéspedes, con toalete, baño, comedor diario, cocina, living, comedor y la sala de estar. Eso todo en la planta baja. Vos ingresás y tenés todo eso en la planta baja. Sí. Vamos al subsuelo porque, claro, abajo también hay propiedad y hay también espacio. Son 65 metros cuadrados. Y fíjense el detalle. Está la sala de máquinas, está el lavadero, porque abajo es el laundry de Cristina cuando va a lavar la ropa. Y después está la bóveda, una famosa bóveda. Y fíjense el tamaño que tiene esta bóveda, que está incrustada en un espacio de dos metros por uno. Ahí está la bóveda, una de las famosas bóvedas. Una cajita, ¿no? Sí, sí. Una bóvedita para meter, no sé, los papeles, el pasaporte. Está bien, sí. Vos tenés la cajita donde metés los documentos. Exacto. Algún anillo de la abuela, viste, que te dejó. Algo bueno. Ahí tenés la bóveda de dos por uno. Esta es la casa de Juncala, de Recoleta. Por ahí la más conocida. Quinto piso, departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Los pisos, el primero y el cuarto, lo hemos hablado en estos días, son propiedades de Osvaldo de Sousa. Su hermano Fabián de Sousa era socio de Cristóbal López. En el grupo Indalo fueron allanados el lunes 13 de agosto. Esos, esos departamentos. Ahora se va a allanar el quinto piso, que es la propiedad de Cristina, que, bueno, tiene dos entradas. La principal, por Uruguay, al 1.300. Y la entrada de servicio, por Juncal, al 1.400. Entonces, esta es otra de las propiedades que va a ser allanada, obviamente, por la justicia. Ahí estamos viendo el detalle. En Uruguay, al 1.300, pleno barrio de Recoleta. Y acá vemos, bueno, también la disposición de lo que es este departamento. Es el de este departamento, ¿no? Chicos, es el de Recoleta este, ¿no? Sí, sí, es. Claro. Este es el de Recoleta, que tenemos, claro, ahí está. Sobre la calle Juncalda el comedor, después está la cocina, bueno, la escalera, ascensor, el palier, el pasillo, que hablaba Pablo hace un ratito. Fíjense el pasillo de un departamento gemero, que lo veíamos el otro día en PPT. Miren lo largo que es el pasillo, que teóricamente estaba repleto de bolsos. Y después cinco dormitorios, ¿eh? Cinco dormitorios, uno al lado del otro, justamente, bueno, para descansar, ¿eh? Amplio, ¿eh? Muy amplio el departamento de la Recoleta, con una dimensión total, ahí está, de 255 metros cuadrados. Fíjense el detalle, esta parte ovalada de acá abajo, que es el living. Bueno, ahí es donde ella salió, ¿se acuerdan? A bailar, ¿eh? Sí, claro. Justamente que bailó en el balcón, digamos el balcón francés, ¿no? Porque no es un balcón en sí, pero bueno, ahí salió balcón. A bailar en su momento, que queda sobre la calle Uruguay. ¿Puedo decir una cosa sobre la ubicación de este departamento? Sí, diga. Porque recién vimos a una senadora del Frente para la Victoria hablando de las señoras gordas, burlándose de las señoras gordas. Para quienes nos miran en las provincias, hay mucha gente que mira Banda 3.0 en las provincias, y no todo el mundo conoce, por ahí, el valor simbólico de Barrio Norte. Barrio Norte, según la historiografía peronista, es la cuna de la oligarquía. Es como el centro geográfico de la oligarquía. Ahí eligió Cristina Kirchner ir a vivir, al lugar más emblemático de lo que ella llama la oligarquía. Está en el corazón, Uruguay y Juncal es el corazón de Barrio Norte, y Barrio Norte es el... Ella que tiene esta senadora que se burla de las señoras gordas que fueron a protestar el otro día al Congreso, resulta que vive en el corazón del barrio de las señoras gordas. Claro, lo que vos estás haciendo no es cuestionar a la gente que vive en ese barrio, sino claramente decir que la injusticia es pura contradicción. Es pura contradicción. Respecto a lo que va a ser Bonadio en un ratito nada más, recuerden todos ustedes que la casa, por ejemplo, de Recoleta está nombrada en varias oportunidades en los cuadernos de Centeno como el lugar a donde se dirigían los bolsos con dinero. Y las demás con todo el misterio que genera la de Santa Cruz no se conoce, por ejemplo, por esto de las bóvedas, las bóvedas que tanto misterio encierra.